Campo Investigativo, Introducción a la Investigación, Profesor José Eduardo Fuentes Características principales del método científico, Unidad 1 Este curso lo puedes encontrar en Campus Virtual, Chamilo, Materia, Campo Investigativo ¿Qué es el método científico? El método científico se conoce como un método el cual trata de buscar el racionamiento a través de ciertas herramientas El método científico es un proceso que explica los fenómenos, enuncia leyes que den cuenta de distintos fenómenos sobre la base de diferentes mecanismos Estos mecanismos en los cuales el método científico soporta son el racionamiento, la observación y el establecimiento de relaciones entre este tipo de mecanismos Es a través de la aplicación del método científico que se realizan las investigaciones y se generan los conocimientos que hacen avanzar la ciencia O sea, los científicos utilizan el método científico Cualquier persona que trate de generar información válida, cierta, que tenga un contenido validable ante la ciencia y ante los otros científicos Debe utilizar el denominado método científico El método científico puede conceptualizarse como una abstracción de las actividades que llevan a cabo los investigadores Y que explican el complejo proceso cognitivo y material que desemboca en la adquisición de un nuevo conocimiento El método científico entonces, por lo tanto, es la herramienta principal de los científicos, de los investigadores, de la gente que hace ciencia Básicamente utilizando el racionamiento, la observación, deducciones y haciendo una relación entre todas estas para dar explicaciones sobre algo Tenemos en principio la ciencia y la filosofía La ciencia, la vemos representada en un círculo, abarca un método más empírico Tiene datos más comparables sobre la realidad, pregunta sobre las cosas, preguntas por qué las cosas son como son Tenemos la filosofía La filosofía abarca el método más especulativo, una visión global e interrelacionada con la realidad Pregunta por qué las cosas son lo que son En el medio de estas dos, desde la ciencia y desde la filosofía Podemos encontrar distintos elementos que se interrelacionan y son útiles dentro de los dos puntos de vista Desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista científico o de la ciencia Tenemos que la filosofía y la ciencia utilizan la racionalidad En cierta manera, las dos hacen énfasis en que las cosas tienen que ser racionales También utilizan el rigor, en este caso, el rigor científico o el rigor filosófico Dan explicaciones de la realidad, de un hecho, de un todo, tratan de analizarlo y buscar la realidad También en esa búsqueda de la realidad, obviamente, se trata de buscar la verdad Entonces, esta relación entre filosofía y ciencia se unen en ciertos aspectos que estamos encontrando en esta conjunción La ciencia da que pensar al filósofo Y la filosofía da que pensar al científico Vemos que en ciertos aspectos, la ciencia y la filosofía comparten cosas comunes De las cuales se pueden apoyar una de la otra Entonces, el método es básicamente el camino La búsqueda de unas reglas de actuación que conducen al objetivo Hablamos, el método científico se utiliza por los científicos, por los investigadores Para llegar a conclusiones, para llegar a resultados, para resolver hipótesis El método, entonces, es esas reglas que conducen a un objetivo Tenemos un ejemplo, en principio, Francis Bacon, en 1561 a 1626 Él, su principal característica, es que critica las falsas ideas O sea, los ídolos, que dificultan el conocimiento Propone un nuevo método, el método inductivo, la inducción Luego tenemos a Galileo Galilei, alrededor de 1565 a 1642 Él, practica o replica que la unidad del experimento Y los principios matemáticos, la experiencia y la demostración Son, realmente, la fundamentación de un método Entonces, él crea el método hipotético inductivo O, genera las primeras versiones de este método René Descartes, o sea, 1596, 1650 Solo con la duda metódica se puede obtener el conocimiento seguro Entonces, el método que él define es la deducción Un método de carácter matemático, digamos, en este ejemplo René Descartes, Bacon y Galileo Galilei Trabajan tres distintos métodos que nos llevan a la búsqueda de las reglas de actuación Métodos aplicables al método científico Ya sea por el método hipotético deductivo, el método inductivo o al método de deducción Más adelante veremos un poco más Tenemos que el método científico Se apoya en el método, como lo veíamos anteriormente Y este método se compone realmente de tres cosas O tres componentes relevantes Tenemos las teorías, tenemos los modelos y tenemos las hipótesis Básicamente la hipótesis es una afirmación subeta a verificación Esta afirmación establece que hay ciertas relaciones de un fenómeno o de un conjunto de fenómenos Ya sean naturales o sociales Tener en cuenta que la hipótesis es aplicable a casi todas las ciencias Ya sean ciencias básicas, ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias humanas Entonces, en términos metodológicos, una hipótesis se compone de variables Y hace referencia a la relación entre dos o más variables En teoría, la hipótesis es una afirmación Una afirmación que hay que verificar, hay que comprobar O en caso contrario, hay que rechazar Vemos entonces que el método científico tiene tres variables básicas Uno, que debe ser riguroso Debe ser riguroso en una disciplina y debe ser verificable Debe tener verificabilidad Al ser verificado o resguardado Lo que se ha enunciado, lo que se ha afirmado O lo que ha concluido o ha establecido Esto debe ser verificable Y este supone una estrategia O por ende un plan sólido Para producir logros Para producir resultados O sea, el método científico en su manera de desarrollo Debe ser replicable por otras personas Ejemplo de un experimento El experimento debe dar la receta De cómo se llevó a un resultado Y esa receta puede ser replicable por otros científicos Para poder comprobar por ellos mismos Lo que un científico ha hecho Y llegar a los mismos resultados O a las mismas conclusiones Aquí tenemos Un ejemplo resumido De qué es el método científico Primeramente empezamos con las observaciones Las observaciones de la realidad Como las podemos ver Utilizamos principalmente Para hacer observaciones Nuestros sentidos Luego esto nos lleva a un proceso cognoscitivo En el cual Nos preguntamos Hacemos una pregunta Tenemos una duda Sobre algo A tener esa duda Esa pregunta Tratamos de llevar A una respuesta Una respuesta probable O una idea De por qué Se da El fenómeno que estamos estudiando A eso le llamamos hipótesis Para poder comprobar esa hipótesis O en caso tal Rechazarla Tenemos que llegar A la experimentación Desarrollar pruebas Hacer análisis Recoger datos E experimentar Qué es lo que estamos Tratando de encontrar Finalmente O seguido Tenemos las conclusiones Después de haber hecho experimentos Haber tratado de comprobar La hipótesis O rechazar la hipótesis Vamos a unas conclusiones Las conclusiones Nos dirán Que hemos Encontrado algo Hemos rechazado Una hipótesis La hemos Afirmado Después Llegamos al siguiente proceso Que es documentarlo Hacer un escrito científico Presentarlo en un congreso Hacer una tesis Hacer una comunicación Un póster Luego Si esa Información Que hemos Hecho De la investigación De nuestra hipótesis La podemos llevar A generar descubrimientos Hacer cosas nuevas A aportar Los conocimientos A la ciencia Lo que derivará En nuevas preguntas En nuevas ideas Para nuevas hipótesis Y seguir el camino De el conocimiento Que volverá A ser una espiral En el cual Otros investigadores A partir de nuestros conocimientos Se volverán a hacer preguntas Plantearán hipótesis Volverán a hacer experimentación Desarrollarán conclusiones Y generarán documentación Y así sucesivamente Este es un ejemplo Como veíamos Del desarrollo De las investigaciones A través del tiempo Ejemplo es Los grandes maestros De la antigüedad Que generaron Preguntas Generaron hipótesis Llegaron a resultados A unos experimentos Y dejaron Una documentación Dejaron un registro De su observación O de sus conclusiones Eso Aportó A otros investigadores Vamos en el caso Del ejemplo Que voy a poner Que es Isaac Newton De Isaac Newton Otros científicos Se apoyaron De sus teorías Tenemos un científico En el cual Se siguen apoyando Las teorías Después de Isaac Newton Que es Albert Einstein Y Albert Einstein Se siguieron apoyando A los científicos Actuales y sucesivamente Los conocimientos Que otros científicos Han dado Han sido Documentados Han sido Descubrimientos En los cuales Otras personas Han leído Han Se han documentado Han generado Preguntas Han planteado Nuevas hipótesis Y han Continuado Con este ciclo Del método científico El cual Logra Que la ciencia Avance Entonces En resumen Generalmente El paso Del método científico Empieza Con la observación O sea El análisis Sensorial Detenido Conciso De la realidad O de lo que Estemos tratando De entender Un planteamiento De una hipótesis Entonces La explicación Del fenómeno Observado Previamente Con unas ideas Con unos conocimientos Luego hacemos Una experimentación Para verificar O descartar Dicha hipótesis Dicho planteamiento Luego Si esto se comprueba Podemos Tratar De llevarlo A una teoría Que La teoría Es La hipótesis Que parece Ser verdad Si esta Teoría Se comprueba Puede que Se vuelva Una ley O sea La hipótesis Es la ley Cuando queda Demostrada Si demostramos Una teoría Podemos llevarla A una ley Entonces El método científico Parte De que existen Hechos Problemas Que hay Que resolver Entonces Para resolver Esos problemas Recogemos datos Experimentos Toma de muestras Análisis de información Etcétera Etcétera Luego De esos Datos Que hemos recogido Y esa observación Que hacemos Tenemos Observaciones Y definiciones Que intentan Explicar Los problemas Observados En este caso Eso nos lleva A la elaboración De una hipótesis Ya sea Por inducción Por deducción Por imaginación Finalmente Obte En la siguiente etapa Llevamos a Contrastar Esos Datos Esa información Con la hipótesis Y esa hipótesis Nos intenta Nos intenta Comprobar O afirmar Si realmente Estamos En lo correcto O estamos Equivocados Hay dos maneras Básicamente Se comprueba La hipótesis Si es válida O Se rechaza Pues En el caso De que sea Negativa Si es Rechazada Pues Se refuta Y esto Nos llevará A una nueva Necesidad De elaborar Una nueva Hipótesis Plantear Una nueva Hipótesis En el caso De que la hipótesis Sea verificada Eso nos llevará A la explicación De un fenómeno Que se puede Convertir En una ley Y esa ley A una teoría Finalmente Como veíamos En el ejemplo Anterior Esto Es lo que Hace avanzar La ciencia Otros Tomarán Nuestros datos Verificados Desde las leyes O las teorías Para Generar Nuevos Conocimientos Plantearse Nuevas ideas Y generar Nuevas hipótesis Aquí tenemos Un ejemplo De que es Una teoría Científica La evolución Sobre eso Una teoría Según la persona Mucha gente cree Que una teoría Es un supuesto Una creencia O algo que todavía No se ha demostrado Al 100% En teoría Es así No La ciencia Es una teoría En el marco Del trabajo O sea En el marco Que trabaja la ciencia En el framework Explica fenómenos De forma concisa Coherente Sistemática Y predictiva Entonces Tenemos en el ejemplo La manzana La manzana Que le cae a Newton En la cabeza Parte de una hipótesis Que no solo le ha caído A Newton En la cabeza Sino A miles de personas Entonces Se puede Comprobar Varias personas No solo Newton Sino múltiples personas Han podido Verificar Por ellos mismos Que el efecto De la gravedad En este caso A través de una manzana Que cae Lo podemos verificar Entonces Al tenerse Tanta evidencia Las leyes Pueden pasar A ser Una teoría En este ejemplo Tenemos Un planeta Con un cohete El cual Nos muestra Algo de la teoría General De la relatividad De Einstein Entonces Al tenerse Tanta evidencia Ya tenemos Leyes Esas leyes Podemos pasar A teorías Las teorías En este momento Digamos Se toman Como Válidas Cuando Se puede Comprobar Más adelante Entonces Aquí tenemos La persona Diciendo Entonces Cuando la gente Dice Evolución Es solo una teoría Tiene razón Es solo una teoría Pero es una teoría Que ha sido Muy probada Porque En los distintos Niveles de la ciencia En el caso De la evolución Científica Esta teoría Ya ha sido probada Múltiples veces Y constantemente Se sigue probando Al demostrar Que unos animales Son Descendientes De otros A través De un proceso Llamado Selección natural Entonces ¿Qué es una ley? Una ley Es una afirmación De una De algo Regularmente Observado O sea Cuando vemos El ejemplo De la manzana La manzana Ha caído Miles de veces Múltiples personas La gente Da por sentado Que es un hecho Que a menudo Se puede expresar A través de una relación Matemática Generalmente Las leyes Plantean Una relación Matemática Básica Entonces Como las leyes Son Tan comprobadas Se vuelven universales Un ejemplo de eso Es la gravedad La gravedad La podemos comprobar En múltiples lugares Y en múltiples Contextos También se puede definir Que una ley Es una norma O una regla O una constante Que es invariable En este caso Si leemos con el ejemplo De la gravedad La gravedad Es aplicable Y tiene las mismas reglas En casi todos los puntos De la tierra Entonces Aquí tenemos Un ejemplo De que Una ley Es una descripción De un fenómeno Observable Casi siempre A través de una expresión Matemática Entonces Tenemos la ley De gravitación Universal Ley de la gravedad Que lo cual La vemos en la fórmula Una ley Nos dice Cómo ocurre algo Y generalmente Esta ley Esta fórmula Matemática Es invariable Entonces Vemos aquí Un ejemplo Que nos muestra Las dos diferencias Entre ley Y teoría Son dos conceptos Independientes Y diferentes Entonces Una ley Como lo veíamos Anteriormente Nos muestra Que es La descripción De un fenómeno Observable Casi siempre A través de una expresión Matemática Y una teoría Es un marco De un trabajo Que explica Un fenómeno Con pruebas Y evidencias Entonces La teoría General De la relatividad De Einstein Se basa En la ley De la gravitación Universal Una teoría Nos dice Por qué Ocurre algo Una ley Nos dice Cómo Ocurre algo Entonces Tenemos Que la teoría Y la ley Son dos conceptos Distintos Que Apoyados con evidencia Y parten Del conocimiento Científico Son En algún momento Complementar No todas Las teorías Son Una ley O sea Una ley No es una teoría 100% Comprobada En resumen Vamos a ver Que el método Científico También Tiene algo Lo que le llamamos Consistencia En el cual Primero tenemos La curiosidad Pasamos al proceso De observación Planteamos Una hipótesis La hipótesis Es básicamente Una predicción Un Una Una evidencia Una idea Futura Un resultado Probable O sea Podría ser En términos De predicción Que nos dirá Que puede pasar Con algo Previamente Una idea Que tenemos Desarrollada Obviamente En base A conocimientos A documentación A información Y planteamos Una nueva idea Esa idea La llevamos A esta experimentación Si esos experimentos Son consistentes Podemos decir Que sí O no Si son No son consistentes Llegamos a que Algo ha fallado En el proceso De experimentación Eso nos llevará A volver a realizar Los experimentos Si en caso tal Esos experimentos Vuelven a fallar Y no son concluyentes Llegamos a que Algo está pasando Y tendríamos que Enfrentar de nuevamente La hipótesis Si en el proceso De hipótesis Tenemos otra vez Problemas De los cuales No nos ayudan A mejorar Nuestra observación Ni a mejorar Nuestras predicciones De los experimentos Y volvemos A rechazar Digamos Nuestros ejemplos Tendríamos Que volver A observar O a desarrollar Una hipótesis Etcétera Etcétera En caso tal De que sí Sean Consistentes Digamos A los procesos De difuminar El conocimiento De llevarlo A publicación Realmente Los científicos Llevan todos Sus experimentos Conocimientos Y resultados A lo que llamamos Artículos científicos Ya sea En revistas Indexadas En revistas De un múltiple Prestigio O todos De pronto En algún momento Han escuchado La famosísima Revista Science Este tipo De revistas Hace publicaciones De muy alto nivel Sobre temas De vanguardia Científica Pero no solo Esta revista Existen Múltiples revistas En las cuales Se puede publicar Información científica Para llevar A que la comunidad Científica Tenga Una discusión Un reconocimiento O un rechazo Sobre la teoría O el conocimiento Que estamos brindando Si es así Si es aceptado Por la comunidad O es rechazado En el caso De que haya sido Rechazado Por la comunidad Después de hacer Una publicación Se pueden plantear Otra vez Nuevas observaciones Para tratar De entender Y llegar Otra vez Al ciclo Si esto Ha sido muy aceptado Por la comunidad Científica Y se ha evidenciado Entonces llegamos A un nuevo conocimiento Hacemos Avanzar la ciencia Este es un ejemplo De cómo funciona El método científico En cuanto a la Consistencia científica Que lleva A revelar El conocimiento A las personas Y hace avanzar La ciencia Entre la inducción Y la deducción Tenemos que la inducción Parte de los hechos Lleva a unas observaciones Esas observaciones A unas generalizaciones Que plantean hipótesis Las hipótesis Nos pueden llevar A las leyes Las leyes Predicen algo Que nos puede llevar A los hechos futuros Este Perdón Este modelo de inducción Va De lo particular A lo general Partimos de Hechos observados En realidad Que da Una generalización De un hecho O fenómeno Planteando una hipótesis Hipótesis comprobada Puede llevar A una ley Esa ley Lleva a Predecir Hechos futuros En el caso De la deducción Partimos de un problema Que Lleva a deducir Una ley Un ejemplo Es el de La manzana Podemos llevar Un problema específico Y deducir Una ley Esa ley Plantea una hipótesis Que La hipótesis Nos lleva a los hechos Entonces De aquí partimos De lo general De lo particular En el proceso De deducción La lógica Otra de las herramientas Que utiliza el método científico Se entiende Como Que Son Un orden De ideas Una asociación Coherente De frases En la cual Tenemos Un objetivo Claro Que es estudiar Para entender Qué es lo que estamos Analizando Estudiar Las conclusiones Para que un razonamiento Sea válido Es decir Llegar a una conclusión A partir de enunciados Previos La deducción Lo veíamos En el ejemplo anterior La deducción Aquí la tenemos Tenemos un problema Que se estudia Y ese problema Se puede plantear Sobre la base De una ley Que se soporta En una hipótesis Y nos lleva A unos hechos Viendo este ejemplo Entonces La deducción Dice que Aparte de que La lógica Utiliza Un objeto En el cual La razón Y la validez Son muy importantes También trabaja Sobre el Análisis De sus argumentos Entonces Analiza el lenguaje En un aspecto formal La lógica Debe tratar De explicar De la mejor manera Con los argumentos Científicos Con las deducciones Lógicas Con los racionamientos Lógicos Lo que está Tratando de entender Entonces Esto al final Nos trae A que De la teoría Formal De la lógica Nos lleva A una deducción Como decimos La deducción lógica Se define Como ciencia Estrata y universal Que tiene por objeto El análisis Formal De los argumentos Entonces Al aplicar La lógica Dentro del proceso De investigación Del método científico Tenemos Que ordenamos Un cierto Tipo de ideas Frases coherentes Con objeto De razonamiento O sea Razonamos Hacemos una validación Previa Que algo Que estamos planteando Es lógico Y es válido Argumentamos Eso Que estamos diciendo Y finalmente Podemos hacer Una teoría Y esto Sería Uno de los aspectos Básicos De la lógica Que nos llevan A los procesos Como Los que vamos A mostrar a continuación Primero Tenemos Que existen Dos culturas La cultura Científica Y la cultura Humanística La cultura Científica Va por el lado De la ciencia La cultura Humanística Por el lado De la filosofía Y estos dos Los llevan Al saber Racional El saber Racional En la ciencia Y el saber Racional En la filosofía Tiene Un cierto Distinto Camino En la ciencia Tenemos Que Buscamos El conocimiento Caracterizado Principalmente Porque este Utiliza La lógica Y esa lógica Nos lleva A un método El método Pues implica Desarrollo De distintos Experimentos Y procesos Lo que nos lleva A generar Digamos Las implicaciones Sociales O el desarrollo Sobre ciertos aspectos Del conocimiento Que aumentan La El conocimiento En la sociedad La filosofía También reflexiona Lleva A las mismas Funciones Utiliza La lógica Pero en este Caso No genera Conocimiento Directo La ciencia Si La ciencia Se caracteriza Por tener Un conocimiento En la filosofía Más Sobre generar Una reflexión Sobre Digamos El saber Racional Que tenemos Generar Poder Generar Reflexiones Pero En la ciencia Generamos Conocimiento Se busca Generación De conocimiento Entonces El método Científico Tiene Distintos Pasos Según Borges Los procedimientos Que se plantean Es Enunciar Las preguntas O sea Las preguntas Bien formuladas Cuando se desarrolla Un trabajo Y se plantean Preguntas Realmente Se plantea Un problema Arbitrar Conjeturas Fundadas Para Contestar Las preguntas Entonces Se Hacen Unos Ejemplos O sea Se utiliza Un enunciado Que nos ayude A contestar Esas preguntas Derivamos En consecuencias Lógicas De las Conjeturas Que tengamos También Contrastamos Las conjeturas Sometemos A técnicas De contrastación Las cuales Podemos tener Distintos puntos De vista De una investigación Podemos Traer Los conocimientos De previos estudios Llevamos A cabo Nuestros Estudios Y podemos Contrastarlos Con los estudios De nosotros También Podemos Estimar O pretender Ciertos aspectos Verdaderos De nuestra Investigación Y finalmente Formular Problemas derivados De cada Investigación Según Los pasos De Boni Pero básicamente El método Científico Trata de Que recopilamos Información Teórica O toda La información Existente Sobre Determinado Tema Y Después De recopilar Estos datos También En la Observación Que realicemos Sobre un fenómeno De una manera Ordenada Y sistemática De esta realidad Formulamos Una hipótesis Entonces Para formular La hipótesis Siempre tenemos Que recopilar Información Y tener datos La hipótesis Nos sirve Para dar una Solución Al problema A investigar Este problema Que vamos a Investigar Pues Dentro de la hipótesis Es esta idea Esta teoría O esta Digamos Esta Idea Que estamos Planteando Sobre Qué es lo que Pasa Con el problema Y Es algo Que se debe Comprobar O no Entonces Se comprueba Si la hipótesis Es cierta O sea Se verifica Con datos Y si los datos Verifica la hipótesis Esa hipótesis Se convierte En una teoría O en una ley Dependiendo del nivel De aceptación Que se ve En el medio Científico Entonces El método Científico Se basa En tres pilares Uno La observación Hay que recordarlo Que la observación Se da a través De los sentidos Todo método Para ser científico Debe tener La capacidad Para recopilar Información confiable Mediante las técnicas Aquí vamos A los sentidos Ver Oír Sentir Los hechos El método Científico Entonces trata De que sea Reproducible Todos los experimentos Todos los análisis Todos los datos Deben estar En la capacidad De ser reproducidos Por otros Por otros científicos Por otras personas Que puedan ver Nuestra información Nuestro estudio Y lo puedan tratar De replicar O sea Todo método Para ser científico Debe proporcionar La misma o similar Experiencia Sobre un hecho Determinado Cualquiera Que sea el investigador En este caso Cualquier persona Puede reproducirlo Y la comprobación Entonces Que los resultados Todo método Para ser científico Debe permitir La verificación Comprobación O contrastación De los enunciados De la hipótesis Entonces La comprobación Es que Lo que yo he dicho Que con mi experimento El resultado Que daba con mi experimento Todos Lo puedan reproducir Y al final Puedan comprobar Lo que yo realmente encontré Y que Si se repite El experimento En este caso De los mismos resultados Eso nos llevará A la comprobación Entonces El método Científico Tiene distintos niveles De clasificación Dependiendo De lo que estemos Tratando de buscar Entonces Tenemos un método Científico Que se basa En el estudio De caso En el cual Aprendemos Sobre la base De las experiencias O las situaciones De la vida real Tenemos los estudios Por métodos De investigación Estadística Que consiste En una secuencia De procedimientos Para el manejo De los datos Cualitativos Y cuantitativos De una investigación Tenemos El método Científico inductivo Ya habíamos visto Algo Anteriormente Este es el que Alcanza Las conclusiones Generales Partiendo de la hipótesis Y de los antecedentes De un problema En particular Entonces Partimos de una hipótesis De una idea Que tenemos Y partimos De estudios Anteriores Entonces Cuando empezamos De un estudio Ya adelantado Sobre el tema O el problema Que estemos tratando De analizar Entonces Utilizamos nuestra Nueva hipótesis Soportada Sobre esta información El deductivo Tiene varios pasos Esenciales Entonces Aquí utilizamos La observación Del fenómeno Y creamos La hipótesis Para explicar Dicho fenómeno En el deductivo Partimos de nuestra Observación Y de lo que Encontramos En el inductivo Partimos De lo que Otras personas Han encontrado Y planteamos Una hipótesis Partiendo de Ese tipo De conclusiones Entonces En el experimental Como lo dice La palabra Tratamos de comprobar Una o varias Hipótesis Relacionadas Con un fenómeno Mediante La manipulación O el estudio De correlación De distintas variables En este caso Podemos repetir O analizar Experimentos De otros Para tratar De llegar A comprender O comprobar Esas hipótesis Y o Complementar Una hipótesis Que nosotros Estemos planteando Los métodos De clasificación También tenemos El de comparación Consiste en poner Dos o más fenómenos Un lado Uno al otro Y analizar Sus similitudes Y diferencias El método Científico De modelaje Entonces En este proceso Creamos una representación Un modelo Para investigar De la realidad Generalmente Este Se utiliza En sistemas Complejos Un ejemplo Es el ADN La secuenciación De moléculas Etcétera 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 Generalmente Utilizamos Un sistema Computacional O un modelo Sea análogo O tridimensional Pero en principio El modelado En los últimos En los últimos años Siempre ha sido Otra vez De sistemas Computacionales Entonces Este crea Una representación Un modelo Para investigar De la realidad Es un instrumento Que se caracteriza Por utilizar Una investigación Teórica Creado Para reproducir El objeto Trata de Extraer Todos los datos De la realidad De llevarlos A un modelo Hacer una simulación Y en el de descripción Entonces consiste En evaluar Ciertas características De una situación Particular En uno o más Puntos del tiempo Entonces Cuando se hace Un proceso Descriptivo Generalmente En un método Científico Descriptivo Se analizan Los datos Que se han recopilado Que se han recolectado Generalmente En el tiempo Y estos datos Sirven para Descubrir Analizar O calcular Ciertos tipos De variables O relaciones Dentro de estos Mismos datos Entonces Digamos En este caso Un análisis Descriptivo Podría mostrar La relación De la precipitación En distintos años Porque estamos Comparando Situaciones Que parten De unos puntos En el tiempo Y analizamos Las variables Que de éste Se componen Para concluir Y para resumir Entonces tenemos Que existen Teorías Hipótesis Leyes Axiomas Experimentos Medición Y Muestra Son los Términos Más asociados Al desarrollo De la investigación Del método científico Entonces La teoría Es el marco Conceptual Que explica Las observaciones Existentes Y predice Nuevas Aquí podemos Partir Desde el ejemplo Teoría general De la relatividad La teoría De Einstein En la cual Muchas de las Investigaciones De vanguardia Y muchos De los aspectos De avances De las ciencias En este caso Físicas Parten De ésta Hipótesis Como lo vemos Es una suposición Que puede ser Puesta a prueba Puede ser Comprobada Puede ser Negativa Positiva Cierta O falsa Rechazada O abrogada Una ley Es una regla De una norma Invariable De las cosas Ejemplo claro De una ley La ley De la gravedad Un axioma Es una proposición Tan clara Y evidente Que no necesita Demostración La misma palabra Lo dice Algo que Puede ser Un axioma Es proposición Tan clara Y evidente Que no necesita Demostración El fuego Que no Es un axioma Muy sencillo Experimento Es la reproducción De un fenómeno Controlado Artificial Controlando Artificialmente Alguna de las variables Entonces El experimento Cuando controlamos Una de las variables Es una reproducción De un fenómeno Y tratamos De hacer Un experimento Medición Entonces Es observación De una variable Asociada A un fenómeno Estudiado Cuando Utilizamos Uno de los Métodos De medición Generalmente En rigor científico En el estudio En el estudio Científico Se puede Hacer mediciones Mediciones De todos los tipos Desde el punto De vista Científico Podemos hacer Mediciones En cuanto A variables Químicas Físicas Métricas Espaciales Bueno Múltiples Maneras de medir Y analizar Un fenómeno Y la muestra Algo muy básico Y muy utilizado En la ciencia Es la posición Representativa De un universo De estudio Básicamente En el método Científico Utilizamos Muestras Jugamos Una parte De la realidad Y la analizamos Para poder entender El comportamiento De un fenómeno Muchísimas gracias Múltiples Múltiples